Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy os traigo otra vez Otro vídeo de Skyward Otro vídeo más, sí chicos, sí Otro vídeo más Y vamos a ver qué tal se nos da esta partidita Espero que se nos dé muy bien Que matemos a muchas personas Y que ganemos la partida, por supuesto Vale, de momento Estamos casi full de amante 5,25 Uy, vamos a ponernos esta espada Que sea de madera Hace bastante Vale, vale chicos Estamos en este mapa de 3 Vale, ahí se están arreando Vamos a ir allá Lo que tengo que tener cuidado Es que no me den por ahí ¡Uy va! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Come, 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 come ¡Uy, chaval! Está a punto Muere Vale, uno menos Vale, vale Tengo espada buena Tengo espada buena Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale Perfecto Vale, a ver dónde está En serio se va a quedar ahí No me lo creo, tío Pero como puede ser tan campero Sal Surprise me dupe Ah, ¿ahora qué, eh? Sí Ahora ¿Quién? ¿Quién hoy ahora? Tu fastidia se queda ahí Antes me han intentado matar Vale A ver Si es que solo quedamos cuatro ya, tío En la puta partida Bueno Vale Ahí hay uno Acaba de... Uy Lagazo Vale A ver No he mirado si tengo arco Porque tengo mogollón de flechas Y me suban Punta pala Botas De diamante Vale Se está navegando Vamos, vamos, vamos Es mi oportunidad Es mi oportunidad Quedamos tres Quedamos tres Vale Están ahí los tres Pero, tío ¿Por qué se va corriendo? Se acaba de suicidar En serio Vaya Partida No Vale, a ver ¿Ha comido manzana? No No Pequeño, no 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 Oh, oh, oh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no, no No, por favor Por favor No, toma, sí señor Vámonos, vámonos la que le lié Vámonos Bueno chicos, continuamos en la siguiente partida Hasta ahora Hola a todos de nuevo a este Esta segunda partida Y esta vez no estamos en Skywars No, esta vez estamos en Win Battle Pues porque Mista Skywars con Win Battle Pues porque sí Bueno, ¿en qué consiste este modo de juego? Muy sencillo Entras en una arena Y tienes que construir lo que te pone a la derecha De tu pantalla Te lo pondrás en español y en inglés Tema Campana Vale, tenemos que hacer una campana Y a los 100 minutos cuando se agote el tiempo Se hará una ronda de todas las campanas Que han hecho todos los jugadores Y se decidirá cuál ha sido la mejor Vale Tampoco es muy difícil Así que vamos a comenzar Lo que tengo pensado para hacer una campana Es hacer el campanario Que yo creo que es lo más importante a partir de la campana Porque si Un campanario es una campana No es un campanario Así que bueno Vamos a construir esto Primero deciros que soy muy manco Construyendo, ¿vale? Y más, si me meten prisa Que me dices de construir una casa bien Lo primero es una campana Vale, en este caso O lagazo, lagazo O me dices, por ejemplo El otro día que estaba jugando Eh... Que lagazo, tío Eh... Por ejemplo Me dijo O sea, me ponía que tenía que hacer Star Wars ¿Cómo con el dibujo yo? Una nave de Star Wars Bueno, pero que sí Que al final me acabó gustando Sí Pero que era un ñordo también Pero bueno Después A ver si conseguimos ganar esta partida Ya solo nos quedan 3 minutos Aquí el tiempo corre que vuela Así que... Vamos a hacerlo más rápido posible La verdad es que ya no se construye rápido Construye lento y poco a poco Pero bueno, oye Alguna he ganado Hay que reconocerlo Alguna he ganado A ver, vamos a hacerlo 3, 4, 5, 6 Oye 6, 7, 8, 9 Vale, 9 1, 2 Y 3 Vale, 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8 Bueno, vale Vale Correcto 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Vale, genial Y ahora 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 Vale Y ahora vamos a unir Todos los Postes O Columnas O Alzados Hacia arriba O como queráis llamar Vamos a poner Esto aquí Mira Así Esto Así 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 Vale Ahora vamos a coger madera Que vendría a ser Lo que sujetaría La campana O sea Vendría por aquí 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 No sé Como coño Voy a hacer yo Una campana Así Vale Ahora sí Así viene por aquí Tiramos esto Así Así Vale Así Pero esto más abajo Así 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 Quitamos estos dos Vale Y nos quedan Es que no queda nada Tío Es que Dejan muy poco tiempo No Igual Así mejor Sí Yo creo que así quedaría bien Vale Vale Ahora vamos a construir Aquí Esto así Como si lo estuvieran sujetando Vale Genial Qué pena Bueno Se queda así Bueno Ahora vamos a construir Por aquí Por aquí Por aquí Vale Así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Porque más que nada Es que tengo que hacer El techo del campanario Así 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 Vamos 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 Que yo creo que me da tiempo Me da tiempo Si no me caigo todo el rato Vale Vamos a coger ladrillo Mismamente Vale 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 No no Que si no No se ve En 42 segundos No me va a dar tiempo Tío Qué pena No me va a dar tiempo Va Venga Así 30 segundos Vamos 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 Vale Así 18 segundos Vale Ah Lagazo tío Vale 15 segundos Yo creo que así Está bien Vale Ah Qué lagazo tío A ver Yo creo que así Puede quedar bien Ay Mierda Ese bloque Bueno Bueno Lo ves Mira A mí no me digáis Que esto no parece Una pera bien gorda A mí no me digáis Voy a darle un super bug Pero es que macho En 5 minutos Que hagas esto Y Bueno A este le voy a dar un ok Que por lo menos Tiene algo por donde sujetarse Pero bueno Ya veis que la gente No es que se lo ocurra mucho La verdad No estamos muchos en esta Pero bueno Oh Esta es muy chula Yo le Uy Qué pena Le podría haber hecho esto En la mía Vamos a darle un ok La mía también era de 4 Pero bueno Eh mira esto Esto es una obra de arte Tío Esto es una obra de arte Con campanario incluido No A ver No me fastidies Eh Míralo Míralo que preciosidad Está por dentro Esto que coño Bueno Vamos a darle un bug Que Por lo menos Se está intentado Por lo menos A ver De momento No es que haya salido Ninguna Magnifica Oh Esta está muy chula También Mira Oh Qué guay Vamos a darle una Que se lo merece Está muy chula Le ha salido muy gorda Pero bueno Que quede mucho la acción ¿Qué pone aquí tío? Mira Es que la gente Que no hace lo que pone ¿Qué coño lo hace? ¿Para qué te pones a jugar Si vas a hacer No Mierda Esto Como podéis comprobar La gente No se le ocurre mucho ¿Vale? Que la gaza Me está pegando Madre mía Y ganó Sí señor Es que es una obra de arte Es que es una obra de arte Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima No se le ocurre ¿Qué ocurre más? No se le ocurre más